El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando cuando el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en una jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. también ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues, si yo que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que hice con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor Siéntense un momentito, queridos hermanos. La Iglesia hoy nos pide meditar sobre la Eucaristía, sobre los sacerdotes y sobre el servicio. Yo quisiera compartir con ustedes brevemente lo que significan los sacerdotes. Quien mucho abarca, poco aprieta, así que no voy a tocar los tres temas. ¿De qué les voy a hablar? De los sacerdotes. Porque hoy recordamos no solamente la institución de la Eucaristía, sino también la institución del Sacramento del Orden. Si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. La palabra sacerdote viene de dos palabras que están en latín. Sacrum, que significa sagrado, y dans, que significa el que da. Sacrum, que significa sagrado. Dans, el que da. El sacerdote es el que da lo sagrado. ¿Y quién es lo más sagrado? Jesús. Para hablar de los sacerdotes, podemos usar tres palabras. Llamado, ungido y enviado. En primer lugar, ¿qué palabra he dicho? Llamado. ¿Por qué el Padre Carlos Rosel es sacerdote? No por ser más inteligente que ustedes, que no lo soy. No por ser más guapo que ustedes, que no lo soy. No por ser más santo que ustedes, que no lo soy. Soy un pecador. ¿Por qué el Padre Carlos Rosel es sacerdote? Porque ha sido llamado. Y ese llamado es de Jesús. en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 13 y siguientes, se nos dice que Jesús llamó a los que quiso. Hermanos, Jesús llamó a los que quiso. El llamado de Jesús es gratuito. Yo soy sacerdote no por mis propios méritos. Soy sacerdote porque Jesús me llamó. Por eso se habla de la vocación sacerdotal. Yo tenía 27 años cuando toqué el timbre del seminario. ¿Cuántas veces la gente me pregunta Padre Carlos cuénteme su vocación? A mí no se me apareció un ángel y me dijo salve Carlos. Yo sentí un llamado en mi corazón un llamado de Jesús entré al seminario y aquí estoy. El sacerdote es un hombre llamado por Jesús y ese llamado es gratuito. Jesús llama a los que quiere y el sacerdote tiene que cuidar su vocación porque si el sacerdote no cuida su vocación traiciona Jesús hoy en el evangelio aparece Judas el bocado más gordo y sabroso para el diablo es un sacerdote que caiga un sacerdote ¿cuál es la segunda palabra que les he dicho? ya se olvidaron ungido yo soy un hombre ungido yo soy un hombre normal los sacerdotes son normales son de carne y hueso pero son hombres ungidos hace unos días tomé taxi tenía que ir al centro de Lima y el taxista me dijo usted cuando se quita el cuellito blanco cuando se quita el hábito ¿es un hombre normal? y yo le dije ¿a qué le llamas normal? yo sabía que esa pregunta era con mala intención el sacerdote es un hombre normal un varón normal y para un sacerdote lo normal es rezar lo normal es celebrar con piedad la misa lo normal es preparar las homilías lo normal es ponerse en el confesionario lo normal es atender a la gente eso es lo normal para un sacerdote el sacerdote es un varón consagrado está ungido por el Espíritu Santo yo soy un hombre normal pero mis manos están ungidas mis manos están ungidas para bendecirles para consagrar el pan y el vino para absolverles en nombre de Jesucristo las manos del sacerdote son manos ungidas decía San Francisco de Asís si yo viese venir un ángel y al mismo tiempo un sacerdote yo iría corriendo de sacerdote y le besaría las manos porque las manos del sacerdote tocan a Jesús y es verdad el sacerdote es un hombre ungido consagrado para para una misión para vivir 100% para Dios y 100% para los demás y ese es el sentido del celibato el sacerdote no es un solterón cuando mi sobrinita María Fera pequeñita ahora está más alta que yo una vez me dijo tío Carlos ¿por qué tú no te has casado? y yo le dije María Fé yo me he casado con Jesús y ella me dijo no tío no puede ser porque Jesús es hombre y tú eres hombre y tenía razón la niña sabía más teología que el padre Carlos yo no me he casado con Jesús yo me he casado con la iglesia el sacerdote vive celibato porque refleja el celibato de Jesús Jesús es el esposo de la iglesia y el sacerdote se ha desposado con la iglesia el sacerdote es un hombre ungido por el Espíritu Santo para desposarse con la iglesia de Cristo y para terminar la tercera palabra ¿cuál es? ya se olvidaron enviado el sacerdote es un hombre llamado por Dios ungido por el Espíritu Santo y enviado ¿enviado para qué? ¿quién me dice? enviado para anunciar el Evangelio enviado para celebrar los sacramentos enviado para servir al pueblo de Dios el Evangelio de hoy nos habla del lavatorio de los pies hoy voy a lavar los pies a doce hermanos espero que se hayan echado mucho talco a los pies y de llapa mucho perfume el sacerdote está para lavar los pies a sus hermanos el sacerdote no es un señorito el sacerdote no es un funcionario el sacerdote no es un burócrata de lo sagrado por eso de lo último que se tiene que hablar en la iglesia es de la plata uno no es sacerdote para lucrar uno se hace sacerdote primero porque ha sido llamado por Jesús y además uno se hace sacerdote porque uno es enviado por Jesús para comunicar la buena noticia el Evangelio queridos hermanos hoy jueves santo le damos gracias a Jesús por la Eucaristía y por los sacerdotes el 19 de marzo el padre Alberto Clavel cumplió 60 años de sacerdote y él contaba que hace muchos años atrás un niño se le había acercado en el colegio donde era capellán y le había dicho padre yo de grande quiero ser como usted y el padre Alberto se emocionó y pensó seguramente este niño quiere ser sacerdote por el buen ejemplo que le estoy dando y le dijo hijito ¿por qué quiere ser sacerdote de grande? y el niño le dijo porque me he dado cuenta que los sacerdotes solo trabajan los domingos y yo les pregunto ¿los sacerdotes solo trabajan los domingos? no todos los días y hasta la muerte por eso hermanos recen todos los días recen por los sacerdotes recen por la fidelidad de los sacerdotes recen por la santidad de los sacerdotes no hay eucaristía si no hay sacerdotes hoy le pedimos a María Santísima que nos ayude a ser eucarísticos de verdad que la Virgen nos ayude a valorar la eucaristía a cuidar todos los detalles que tienen que ver con la eucaristía y hoy también le pedimos a nuestra madre por todos los sacerdotes para que reflejen a Cristo el buen pastor que así sea amén amén amén